qué tal amigos cómo están bueno hoy voy a hacer un vídeo de cómo conectar su teclado a la computadora de la forma más rápida y más económica posible lo primero que necesitas es descargar lo que es el driver de tu teclado en mi caso es un yamaha y pones el modelo que es el psr tal va a parecerte lo que es el driver que se llama hashtag usb driver y le hacen instalar ya que pasaste por todo el proceso de descarga vas a ocupar lo que es un cable midi con salida de usb este va al teclado en la parte de atrás y el cable usb ante que a la computadora ya que lo pusieron van a darse cuenta ahorita que va a reconocer dicho dispositivo y vemos en la prueba y vemos que si efectivamente ya la reconoció ahora van a ocupar lo que es un software de música para que ustedes puedan grabarlo en mi caso yo utilizo lo que es el fbl estudio ok vemos que cuando tocamos no da ninguna señal lo que vamos a hacer es meternos a las configuraciones le dan en audio settings en audio tiene como para determinado lo que es el controlador primero de sonido ustedes van a ir al asho for all el asho for all cuando descargan lo que es el programa automáticamente les descargan ese ese programa que es para que cuando tú tocas en el teclado y quieras pasar a la computadora te lo mande directamente no que cuando tocas tiene que pasarse un segundo para que pueda reconocerlo ya con esto va a ser más fácil y más eficaz y ok ponen asho for all y se van a la parte donde dice midi igual aquí tiene de microsoft ustedes le van a dar en la que dice digital keyboard en la parte de output en input igual ya tiene solamente este y le dan en enable y listo ya debe de reconocerse tocamos algo y ya da ya da lo que es la señal listo es todo ahora para ver si puede tocarse agregamos un sonido y esto amigos espero que les haya gustado el video y hasta la próxima